Toma huevo, huevo sin cesar, el domingo cuente lo que cuente, el domingo tenemos que ganar. Toma huevo, huevo sin cesar, la gente está en la buena, se la mala. Ven a tu gente, la que corre a boca independiente, vamos, vamos, vamos millonarios, siempre voy todo descontrolado. Quiero dar la vuelta en la copa, para que llore toda la boca. Ven a tu gente, la que corre a boca independiente, vamos, vamos, vamos millonarios, siempre voy todo descontrolado. Ven a tu gente, la que corre a boca independiente, vamos, 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 vamos.